Hey, si tú, que me estás viendo en este momento, detente un momento para escuchar una breve mensaje de la Palabra del Señor. Tiempo de escuchar de la Palabra que trae paz, aliento de vida, esperanza a todo el mundo, a toda criatura, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Vamos a leer una porción de la Palabra en este hermoso día, en el libro de Mateo 11, 27, 28. La Palabra de Dios dice, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La Palabra de Dios es real y es viva, porque nosotros creemos que Dios es un Dios viviente, un Dios real. En este tiempo hemos experimentado la grandeza de Dios en nuestras vidas, y cuando el Espíritu Santo de Dios dice y nos refleja en su Palabra, que vení a mí todo lo que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Es porque cuando venimos a la presencia de Dios, el Señor trae plenitud de gozo a nuestra alma. Muchas veces, hoy en día, vemos que muchas personas se sienten agobiadas por todo lo que pasa en este mundo. Vemos que, hoy en día, muchas personas se encierran en pensamientos y a veces no tienen paz en su mente, ni en su corazón, ni en su familia, porque tantas preocupaciones que vienen a su vida, a su mente, a su corazón, que empiezan a afirmarse. Hay muchas personas hoy en día que a veces cargan como un peso en sus hombros, cargan como que algo no es de ellos, pero déjame decirte que el único que puede quitar tus cargas y quitar todo lo que agobia a tu vida es el Espíritu Santo de Dios, es Jesús, que hoy te lo presento. Jesús, cuando tú vienes con esas cargas a la presencia de Dios, el Señor empieza a pasarte un bálsamo sobre tu vida. Y es algo tan hermoso porque tú puedes, yo me imagino que hay muchos que cargan como un saco de mango, coloquialmente hablando, sobre sus hombros, y es un peso tan grande que quizás tú te lo montas ahorita y vas caminando durante un kilómetro, dos kilómetros, es un peso tan grande que tú puedes sentir en tus hombros, que no puedes resistir. Y así muchas veces hay en día personas que están de esa manera. Pero hoy te traigo una palabra de aliento, una palabra de esperanza, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si vienes a Él, el Señor te quitará todo lo que te está preocupando en este momento. El Espíritu Santo de Dios es algo que es como un amigo que muchas veces tenemos y le contamos las cosas que nos preocupan. A veces queremos un consejo, pero yo te invito y te digo, sienta el Espíritu Santo de Dios en tu casa, donde te encuentras y háblate como tú hablas con tu amigo, como tú hablas con aquella persona confidente, porque el Espíritu Santo de Dios es una persona real, una persona que te aconseja, una persona que está allí para abrazarte en los momentos difíciles. Y hoy te traigo esta palabra de aliento para que vengas a la presencia de Dios y abandones todo lo que pueda estar preocupándote en tu vida, pueda estar teniendo tantas cargas en tu familia y quizás no comprendes lo que sucede. Pero hoy Dios te dice, no temas que yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te sostengo de tu mano derecha. Y la palabra de Dios se empieza a hacer en nuestras vidas cuando nosotros dejamos entrar al Espíritu Santo de Dios, a Jesús a nuestras vidas, porque dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es tiempo de buscar la presencia de Dios, es tiempo de buscar al Espíritu Santo de Dios y al Dios del cielo que venga a nuestra vida a morar y a restaurar todo lo que él tiene que restaurar. Porque cuando Dios viene a una persona, viene para restaurar y transformar lo que en tiempos pasados no ha podido lograr. Pero el Espíritu Santo de Dios viene para restaurar áreas que quizás en tu vida tú no entiendes, pero Dios puede transformar en un momento, en un instante, todo lo que tú necesitas. En este momento quiero cantar una adoración al Señor. Señor, cuando dice, levanto mis manos, sabes que cuando tienes las manos en el piso o las manos no están levantadas, es señal de quizás de derrota, de fracaso. Pero hoy te digo, levanta tus manos al cielo, porque cuando tú levantas tus manos al cielo, es señal de victoria. Y sabes, tú tienes la victoria en esta mañana, porque el Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida y está sobre tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Espíritu Santo, te adoramos. Fáganme de esa adoración, levanto mis manos. Levanto mis manos. Levanta las manos al cielo. Cuando levanto mis manos, comienzo a mirar. Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Hoy Señor te dice, te daré nuevas fuerzas. Levanta las manos al cielo y declara que el Espíritu Santo de Dios está allí donde tú te encuentras. Porque la presencia de Dios viene y te arropa y te abraza y te dice, no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Y no te aflijas porque el Señor vino para darte la paz y la esperanza que hoy en día tú necesitas. Dios te bendiga. Feliz día y que el Señor siga arropando tu corazón y toda tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga.